También he tenido, como suele ser tradición, el acto de reconocimiento a las familias de los jubilados que lamentablemente nos dejaron en el último año, en concreto a Antonio Marcos y a Antonio Lacosta. He podido estar con las familias y hacerle también llegar el reconocimiento de su ayuntamiento y de todos sus compañeros y de toda la corporación en nombre de todos los cartageneros, porque también han sido funcionarios comprometidos con la causa. Bueno, es un día en el que todos nosotros sentimos una mezcla de emociones. Por un lado está la satisfacción de poder dedicar ahora el tiempo a descansar a las familias y por otro lado, después del deber cumplido y merecido, la merecida jubilación. Y por otro lado también es un día en el que no nos alegramos tanto porque perdemos a funcionarios que con la trayectoria que tienen y con la profesionalidad que han demostrado en estos años se pierde un gran valor dentro de la administración local, puesto que son huecos a veces muy difíciles de cubrir. Dada la experiencia, como hemos visto, de años acumulada y personas que han demostrado su valía durante tantos años. Habéis demostrado que vuestro trabajo ha estado por encima de la obligación y que el compromiso personal ha ido mucho más allá. De hecho, habéis sido los que habéis defendido día tras día durante una media de 35 años. Hemos visto casos de 40, 41, 43 en el récord de Saturnina. Habéis defendido los intereses de todos los vecinos, de todos los cartageneros. Defender todos los días desde el ayuntamiento los intereses de todos los cartageneros es complicado y requiere de mucho esfuerzo a diario. Habéis estado trabajando, habéis estado al pie del cañón. Eso también a veces rejuvenece y os encontráis en plena forma para dedicar ahora vuestro tiempo a vuestros hobbies, a vuestras aficiones, en definitiva, a lo que os apetezca, que también merece la pena tener tiempo para otras cosas. Habéis visto cambios de gobierno, habéis pasado por diferentes alcaldes, habéis participado sin duda de toda la transformación y de todos los cambios, os sentís partícipes de ello, de los diferentes servicios. Lógicamente, hay personas aquí que han sido claves para mantener la seguridad, hay personas que han sido claves para mejorar la educación en las escuelas infantiles, otras que habéis ofrecido las actividades deportivas, otras que habéis mantenido nuestras calles en buen estado. Habéis hecho que Cartagena sea mucho mejor, ya sea en un despacho o ya sea en vuestro trabajo a pie de calle. Y ese agradecimiento hoy, ese servicio, hay que reconocerlo. ¡Gracias!